Ah, a mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear, pero yo no veo nada malo si es verdad, ¿me entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras, acá todo bien, tenemos que rapear de la verdad, porque eso es lo que nos define a nosotros como raperos, el simple hecho de ser real. Dale un rey al papá de los menores, monarca de los mares, discúlpame señores, un llamante de veteranos pa' la cueva y si soy yo el mejor de la sangre nueva. Dígame que si no estoy en lo cierto, después de mí quién tiene concierto, después de mí quién tiene giras internacionales, sin afecta, hechos reales, tú no tienes bajadas ni tocadas de mujeres más que tú, tengo mamadas de diferentes países. Soy un bellaco, mi hermano, tú sabes, eso son mis raíces. Mi pana, tú no sirve, no sea optimista porque viaja más que tú, mi violinista. Nosotros somos finos, no es por ser racista, pero cobra más que te ajustes del sonidista. One, two, check, probando el sonido, atacando lentamente tu sentido auditivo. Le meto rudo pa' la calle y pa' la mujer es pasivo, cabrón que me conté en esto me lo como vivo. Pero el tiempo cambió, no discuto con cerca, soy dueño en mi tiquera, dueño de mi discoteca. Hacen un poquito más, inviertan su dinero, un rapero sin plata no es rapero, rastrero. Por la plata baila el mono ya que yo soy King Kong. Por la plata baila el mono ya que yo soy King Kong. Ya que yo soy King Kong, ya que yo soy King Kong. Nunca logras ser cantante, te pasas fronteando con cifras gigantes y lo que tiene en la cadena es picadillo de diamante. Hanquea con nosotros pa' que salgas de la olla, Ferrari, amarillo, bollito, aloja y mola. Salsa soya. Volvió el caballo de Troya, recuerda que si es bueno tiene que ser gola. Tengo de to' pa' que la vida te viva, tú no eres cubana, mami, pa' que te goiva. Hacen que pasarle un momento interesante, escoge del menú, tengo mi propio restaurante. Por la plata baila el mono ya que yo soy King Kong. Por la plata baila el mono ya que yo soy King Kong. Por la plata baila el mono ya que yo soy King Kong. King Kong, King Kong, King Kong, Kong, Kong. Hey, you. Excuse me. What you want? Uh, DJ. Who is that? Archangel, nigga. Uh, Archangel? Yeah, bro. Uh, no, I don't know about that. Who is Archangel? You don't know about that little white boy. Oh, my God. I just can't stop dancing this music. Nah, you can't, bitch. Jesus Christ. Told you, man. Oh, my God. It's just amazing. You like that? It's just freaking amazing. Real rap, motherfucker. This music is so attractive. Get used to it. My wife would love this. Like, when we're having, like, a little session on the bed or something. What? You know, like, having, like, a little bit of love. Yo, stop zinc negata, SEM, bitch, whyyyyyee. Yo- einen, a a a a a, a a a a- Gracias por ver el video.